En este momento vamos a pasar con Arismendi, la antigua, que nos tiene una información muy importante. Vamos a ver. Buenos días, Arismendi. Adelante. Sí, gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Dirección Regional de Salud, acompañada de la incumbente de dicha entidad, la doctora Miguelina Vargas. Doctora, buen día. Estamos en vivo para Telenor. En los últimos días, las camas de los hospitales, los centros hospitalarios, tanto públicos como privados, se han visto abarrotadas debido a la pandemia del COVID-19. En la provincia de Duarte, ¿qué disponibilidad de cama tenemos en estos precisos momentos? Muy buenos días. De nuevo con ustedes, la provincia y la región. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes en esta entrevista. Sí, nosotros hemos ido aumentando los casos, pero acuérdense que somos regional y como regional recibimos pacientes no solo regional, sino a nivel nacional. Tenemos 30 camas disponibles para uso a nivel privado y 13 camas en el centro de aislamiento WISA disponibles. En los últimos días, doctora, ¿cómo ha ido evolucionando la pandemia aquí específicamente en San Francisco de Macorís? ¿Cómo han ido evolucionando los casos? Si te digo que en San Francisco de Macorís, para lo que vivimos en el mes de abril, gracias a Dios y los controles que se han realizado, tenemos prácticamente la situación que no... Si no fuera por la circulación de personas, quizás ni casos tuviéramos en el día de hoy, pero aparecen casos aislados. La mayoría son de fuera de la ciudad, pero en San Francisco podríamos decir que tenemos en control. ¿Qué tanto ha colaborado la población en cuanto a las recomendaciones que ustedes han hecho? O sea, en lo que es el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, este tipo de cosas. Nosotros, lamentablemente, insistimos con lo que son los aislamientos y todo lo que es la parte de que tienen que estar las personas en su casa después de las 5 de la tarde, los fines de semana y los días de semana después de las 7 de la noche. Entonces, eso no lo cumplimos porque quisiéramos que las cosas sean diferentes, pero lamentablemente estamos en un momento de que la población no entiende que debemos de mantenernos en los hogares, que es lo único que puede aplacar el virus. No estar fuera a las horas que estamos diciendo que no estén. Que por favor colaboren. Que es un asunto de todos. Que es un asunto de todos. Que es un asunto que no puede llegar a nosotros. Entonces, si lo vivimos, ¿por qué arriesgarnos? Es un llamado a la población que por favor, manténgase en su casa para que sea más fácil para nosotros el trabajo. Muchísimas gracias. Ahí escucharon ustedes las declaraciones de la doctora Miguelina Vargas. La misma asegura que un total de 43 camas se encuentran disponibles en esta provincia. Duarte, 30 en el sector privado, 13 en el sector público debido a la pandemia del COVID-19. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi, la antigua, por la información.